Como tú, solo hay una maruja Y viene la sabrosura Pero tú vas a temperar ¿Y qué fue? ¿Te dijeron algo? No. ¡Pero es que con quién hay que hablar! ¡Porque nadie me dice nada! Cris, 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 a lo mejor el doctor no ha dicho nada porque no hay nuevas noticias. Yo no me puedo imaginar una vida así. No, no, no. No, no pienses eso, no pienses eso. Sí, ya va a salir bien. Por fin, tú y yo contándole de nuestro amor al mundo y pasa esta pesadilla. Tranquilo, sí. Dios. El mejor momento de nuestra vida, sí. Se convierte en un infierno. Yoli, tú. ¿Tú sabes algo? Dime la verdad. ¿Ale, se va a morir? No sé. No sé, Cris. Solo Dios lo sabe en este momento. ¿Pero quién le hizo esto a mi hermana? ¿Quién le hizo esto a mi hermana? No, Cris. Yo no quería matarla. A ella no. A ella lo quería. Era para ti, Cristóbal. Era para ti. Sí. Yoli. Te juro que te voy a librar de ese poder infeliz. Vamos a ser felices, mi vida. Te lo juro. Los policías ya deben estar investigando. Tienen que atraparnos. 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 Hijita ¿Qué te han hecho? Pero tú eres fuerte Y vas a salir de esta Tú me lo has demostrado siempre Como quisiera volver el tiempo atrás Y enmendar los errores del pasado Ser el padre que merecías La papa Belleza de la naturaleza Romero Me muero Porque soy tan bueno Maldición ¿Quién llama a esta hora? Justo en un momento creativo ¿Acaso a Miguel Ángel lo interrumpían Cuando estaba pintando la camilla de Cristina? La papa Belleza de la naturaleza Romero Me muero Aleza Te he dicho mil veces Que en la cocina no se juega Y mucho menos cuando yo estoy cocinando Perdón papi ¿Puedo verte cocinar? ¿Verme cocinar? ¿Quién soy yo? ¿Te le estuve y para entretenerte? Anda a jugar con tus mañecas o algo Papi No voy a ser un voya Te lo prometo Voy a ser calladita ¿Estoy hablando chino? Vaya para adentro ¡Uyale! Basta muchacha Dios ¿Qué eres así hijita? Ya me malograste seguro La sazón Por Dios Dios mío Si existes Por favor Sálvala Por favor Por favor Por favor Por favor PABY Por favor Gracias por ver el video. No, no soy una leyenda, no soy una leyenda, no soy una leyenda. No, no soy una leyenda, no soy una leyenda, no soy una leyenda. Just that. No, no soy una leyenda. No, no soy una leyenda. No, no soy una leyenda. No, no soy una leyenda.